Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren súper bien porque en esta ocasión les quiero presumir lo que tengo detrás de mí, que es el arbolito navideño. Este año a mí me tocó ponerlo, entonces les hice un video de cómo es que lo saqué de la caja y cómo es que lo fui poniendo y pues si les encanta la navidad y todo esto, quédense conmigo hasta el final del video. Chin, no puedo creer que detrás de todo eso esté un árbol de navidad. A ver si esto no es un reto fail. Bueno, pues aquí ya lo voy sacando, como pueden ver, este es un pino artificial. Yo decidí comprar uno artificial porque ya saben que a mí me encanta cuidar el planeta y pues yo honestamente estoy en contra de la deforestación. Digo, tal vez la ventaja de tener un pino natural es que pues tu casa huele más rico por el olor del pino. También por ahí me han contado que realmente pues sí, a pesar de que hay deforestación, también se generan muchos empleos en las partes de Alaska y las partes altas de Canadá donde pues vuelven a sembrar los pinos. No estoy seguro de este dato, pero pues también se genera una fuente de trabajo. Aunque si lo ves por el lado de la contaminación, la industria pues también genera plástico. La ventaja de este plástico, digamos, pues es que te puede durar muchos años. Yo creo que unos 10 años cuidándolo muy, muy bien. Entonces, pues, como me dijeron por ahí, es que lo ideal sería no poner nada y pues no contaminarías de ninguna manera. Aunque como les digo, este dura muchos años y también pues la industria genera empleos, genera ventas y se activa un poco la economía. Entonces, honestamente yo estoy más a favor del pino artificial. Aquí le puse una cortina de nevado, este, que es como, pues sí, tal cual una cortina que se va acomodando. Esta parte la omití porque se me cayó la cámara varias veces y luego salió no sé quién en calzones poniendo la cortina y bueno. Entonces, ya aquí estoy acomodando los últimos detalles, este, y pues sí, espero que les haya gustado. Lo hice rápido porque, pues, el vídeo original, o sea, creo que duré como una hora y media poniendo el pino, lo cual me parece mucho tiempo para hacer un vídeo y unas partes las corté, otras partes, pues, las hice al 10% más rápido, perdón, al, o sea, 10 veces más rápido. Y ahí está ya terminado el árbol. Les hice una toma así como en pausa para que vean que, pues, lo disfruten y ahí va, ya me voy a parar. Ok, pues así quedó. La verdad, se ve padrísimo. Me encantó. Lo amo.